Lente Regional, noticias y opinión. Se le hizo a la Secretaría de Salud Municipal, se manifestó pues esta problemática como tal, las más comunidades en reiteradas ocasiones lo han dicho a través de los diferentes medios de comunicación, en el Centro de Salud de la Ciudadela no se viene prestando algunos servicios, como por ejemplo medicina general o en odontología solamente un tema de higiene oral, pero en sí no algo más como de pronto calzar una muela, sacar un diente, todo ese tipo de cosas. De las más comunidades manifiestan esta problemática y le hacen un llamado al gerente del hospital Malvinas, tanto al saliente como al entrante que de pronto no se alcanza a solucionar esa situación en estos días, para que esta problemática se solucione. De igual manera ellos tienen una segunda problemática y es que la población de la Ciudadela, la mayoría recibe su atención médica o su atención como tal en salud es en otros centros lejanos a la Ciudadela, un ejemplo corpo médica. Es que se le solicita pues tanto a la Secretaría de Salud, a las EPS y al mismo Hospital Comunal Malvinas que en esas mesas de trabajo se socialice esta problemática para que la población que reside en el sector de la Ciudadela reciba esta atención en el Centro de Salud de la Ciudadela para que no tengan que hacer estos traslados a los diferentes centros de salud de la ciudad. El concejal Gustavo Neison González llegó hasta el Centro de Salud de la Ciudadela y se reunió con los habitantes para escuchar sus inquietudes y plantearlas ante el Consejo Capitalino y también ante la Administración Municipal. Si estuvimos allá con las comunidades de la Ciudadela manifestan pues estas dos situaciones, yo considero que las dos se pueden tratar porque pues una es del resorte del gerente del Hospital Malvinas y la otra pues si ya es un poco más amplia porque pues ya intervienen las EPS es para que se les brinde la atención allá pero considero que las dos se pueden tratar y se pueden solucionar. Es una población muy amplia, no es solamente, hablemos de la Ciudadela, también está el TIMI, los diferentes asentamientos que rodean este centro de salud, también población de La Gloria, pues el centro de salud más cercano pues a todo este tipo, a estos barrios de la ciudad que es una, digamos, muchos barrios de la ciudad y solamente tienen este centro de salud. Según lo manifestado por el concejal, las instalaciones con las que cuenta el puesto de salud de la Ciudadela tiene capacidad para ofrecer mejores servicios a las comunidades, por esa razón le hizo un llamado a las directivas de la ESE Hospital Comunal Las Malvinas. Tiene una instalación relativamente nueva porque recordemos que este centro de salud fue construido en la administración de la doctora Patricia, posteriormente pues llegó la doctora Susana pero se puso en funcionamiento como tal en el periodo del ingeniero Andrés Mauricio, el cual pues, digamos, lleva ocho años como tal el funcionamiento de este centro de salud y yo considero que tiene unas buenas instalaciones para las cuales se pueden brindar otro tipo de atención. En estos días ya entraría de pronto un nuevo gerente, sea hombre, sea mujer y tendrá que enfrentar toda esta realidad. En otro, esto, en el periodo pasado hablamos mucho del tema de los centros de salud, tanto del área urbana como del área rural, en algunos casos como el centro de salud cada año pues se intervino, se mejoró la atención, se puso en funcionamiento que no estaba, pero también el nuevo gerente tendrá que enfrentar pues las diferentes problemáticas que tienen los centros de salud, tanto del área urbana como del área rural. Finalmente, el concejal Gustavo Neison González se comprometió para seguir de cerca esta problemática y garantizar que las comunidades del occidente de Florencia tengan más y mejores servicios en el centro de salud de la ciudadela. La cámara de John Freddy Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.